¿Cuál es el centro de aislamiento para pacientes COVID-19? En un convenio de partes entre el Hospital Zonal de Esquel y la Municipal de Esquel para poder dar una respuesta más al sistema de salud. Precisamente a partir de ayer justamente ingresaron tres pacientes quienes van a mediar mayores inconvenientes por el término de 10 días en el cual hay que hacerle la supervisión adecuada, asistirlo y posteriormente tendrán el alta. Generalmente son periodos de 10 días, a veces permanece vacío una o dos semanas, vuelve a ocuparse. Por suerte hasta acá no ha sido altamente demandado, a pesar de que el edificio cuenta con 18 camas para poder albergar 18 pacientes, incluso extenderse a 36. Bueno, básicamente en esta oportunidad y una oportunidad anterior hubo más de un paciente, habitualmente la convivencia es adecuada, normal, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, a pesar de que en su momento y hasta el día de hoy contamos con la asistencia también de la guardia policial para mediar ante algún conflicto, pero hasta acá no hubo ningún tipo de conflicto ni interno ni externo al edificio. Sí, actualmente son tres pacientes, están en buenas condiciones clínicas, le estamos haciendo el seguimiento, es una supervisión social y clínica de su estado de enfermedad. Hasta acá son pacientes que están bien en línea general y esperemos que ellos continúen así y posteriormente le demos el alta en buenas condiciones. Claro, habitualmente en la 523 el paciente que se admite son pacientes positivos de COVID con sintomatología leve o clínicamente estable. En el caso de que un paciente en la 523 tenga mayores sintomatología o se inestabiliza, ahí articulamos otra red de asistencia en conjunto con el primer nivel área externa, con la doctora Villena como para hacer la supervisión y eventualmente su traslado a internación ya en la sala de clínica. Sí, sí, sí. A ver, en primer lugar que la gente del área externa de Esquel, puedo en su referente principal que la doctora Villena y todo su equipo, junto con el Centro de Salud Badén, el coordinador del Centro de Salud Badén, desde hace un tiempo considerado viene como Centro Rojo, haciendo todo, desplegando esta logística y en ese contexto, cuando hace un par de meses, digamos, cobró importancia el COVID. En lo personal, como médico, me plegué a colaborar como compañero de trabajo y como médico en el seguimiento de pacientes COVID. Bueno, de hecho, tengo un pool de pacientes en seguimiento, como otros profesionales que también sé que se han sumado y plegado a esta iniciativa, que es necesario para cada uno de nuestros pacientes y cada paciente que seguimos muchas veces nos lleva a abordar otros tantos pacientes que se escapan al sistema o que oportunamente no son asistidos. Ellos mismos es como una red ya interna en la cual lleva a que tengamos uno tras dos pacientes y contactos estrechos. Bueno, el trabajo, la verdad que está siendo arduo por estos tiempos, pero la circunstancia amerita que todos los que podamos aportar en esto, estemos en estas circunstancias. Sí, sí, por supuesto. Si bien da la impresión de que estamos en una... amesetado en este momento el número de casos, pero son muchos los pacientes y el recurso físico, el recurso humano, quiero decir, es finito, es limitado. Por eso siempre hace falta profesionales médicos que puedan hacer este tipo de seguimiento y esto se va a sostener unos cuantos meses todavía.